Lo mejor de la música alternativa latinoamericana es que permite desenterrar nuestro folclore, modernizarlo y llevarlo a las nuevas generaciones para que sepan bien de dónde vienen. Por ejemplo, Centaurus es una banda mexicana que funciona al corrido con ritmos electrónicos. En sus trabajos abordan temas diversos como el Océano Pacífico, la violencia que se vive en su país o la Revolución Mexicana. A través de su música ellos como que reinventan y actualizan ese concepto de lo que es ser mexicano. Sus integrantes Demian Galvez, DJ Rayo, Paco Martínez y Alan Santos hablaron conmigo. Vean. ¿Qué novedades traen? Porque obviamente con ustedes siempre está pasando algo, siempre hay noticias que es lo nuevo que tienen que compartir con el público ahora en este viaje a Nueva York. Bueno, pues estamos estrenando una nueva canción que estamos por grabar apenas, pero siempre nos gusta primero tocarla en vivo para que a la hora de grabar, pues ya sabes, que tenga más fuego. La canción se llama El Punto Final y está inspirada en un arreglo de trombón que Willy Colón le hizo a Héctor Lavoie en una canción que se llama El Periódico de Ayer. Y esto te digo, vamos, de hecho lo vamos a grabar aquí en Nueva York, ese tema. ¿Cómo ocurre el proceso de una canción? Porque me imagino que va siendo modificada con cada toque hasta que llega al estudio. ¿Eso cómo se define? Pues sí, justo es un proceso, el tocar en vivo es una cosa y el estudio es otro mundo aparte, pero siempre la esencia de la canción tiene que ser la misma, por decirlo. Entonces, sí es como una dinámica, en nuestro caso, de tocarla en vivo, hacer una versión extendida tal vez, o cambiar las estructuras de la rola como para ver cuál funciona mejor. Y a la hora de llegar al estudio, pues ya nada más como imprimir, por decirlo. ¿Qué hace que uno pueda identificar la música de ustedes como alternativa? Pues nosotros fusionamos un poco la música del pasado con samples y con viniles viejos y le ponemos un poco de electrónica y también tenemos guitarra, acordeón en vivo. Y en vivo nosotros tratamos de que la gente se conecte y se la pase bien, baile, ¿no? Nos gusta mucho bailar, entonces es algo que queremos transmitir en nuestros shows, en nuestra música. Me gusta muchísimo el hecho de que en un próximo proyecto van a incluir sonidos realmente autóctonos de la comunidad de Chiapas. Entonces, ¿cómo funciona eso y cómo seleccionan con qué trabajar y qué elementos tomar? Y obviamente, ¿cómo articularlos para adaptarlos al sonido de ustedes? Pues es un, digamos, en este caso estamos hablando de que vamos a editar dos tracks con unos raperos indígenas de la comunidad de San Juan Chamula, Chiapas, en México. Este, surgió a partir de un viaje que hicimos para agarrar inspiración para el disco Sombras de Oro que ya grabamos. Este, nos fuimos a internar al pueblo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, durante dos semanas más o menos. Y este, queríamos como conocer músicos de ahí, o sea, interactuar con artistas de allá, ¿no? Un privilegio tan grande es el que ustedes han tenido de hacer música de inmersión, porque son dos semanas de un extremo contacto con algo, de lo cual brota una inspiración increíble. ¿Cómo se traduce eso en el bagaje musical de un grupo? Pues es mucha inspiración para nosotros, ¿no? Este, gracias a eso, como nos abre el corazón, ¿no? Los sentidos, estamos como más ávidos de conocer gente así y de traerle a nuestro proyecto, ¿no? Ya sea en México o en cualquier lugar que viajemos, es como muy interesante y algo que nos nutre mucho como músicos y como personas, ¿no? También es como ver mucho la música como con ojos de niño, ¿no? Y de ser, de permitirte que te sorprendan las cosas, ¿no? Entonces es ir a un lugar y de repente, como dices, ¿no? Ir y tomar inspiración de cosas que no todas son nuevas en cierta manera, ¿no? Pero te son nuevas porque no sabes qué vas a hacer con ellas, ¿no?